Eh, llera, ven aquí, llera, quieta, llera Llera, ven aquí, ven, llera, llera Ven aquí, quieta, sit, sit, llera, sit, sit, llera Muy bien, Jera, muy bien, Kuki. Ven, Jera, ven. Ven, sube, sube. Jera, ven, sube, sube, sube. ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres tú? Chiquitina, mira, aquí. Chiqui. Jera. Oye.